Buenos días, son Norval Lequerre, la responsable del marketing de ASUS Iberica. Estamos hoy en el Movabob Congress 2013 y hoy os presentamos las novedades que ASUS ha presentado ayer en la conferencia de prensa. Una de ellas fue el ASUS HomePad, que es la nueva tableta de 7 pulgadas, que aparte de ser una tableta, tiene la función de teléfono, que vemos aquí. Como lo decía, es una tableta de 7 pulgadas, que tiene una capacidad de 16 gigas para los países de Europa, que aparte de eso tendrá una cámara frontal para las videoconferencias. Tiene en la parte de atrás, donde se pondrá la tarjeta SIM y la tarjeta microSD, que se puede extender hasta 32 gigas. ¿Cuánto pesa? Pesa 340 gramos. ¿Y qué procesador lleva? Lleva el procesador Intel Atom, el nuevo Z. ¿Cuándo sale al mercado? Saldrá final de marzo, principio de abril en los países de Europa. ¿Y el precio en el mercado? El precio saldrá a 219 euros, partida de 220 euros. ¿Solamente hay una versión o hay...? En Europa solo habrá una versión de momento y seguramente se lanzará más producto más adelante.